La buena música estilo Chihuahua sigue arrasando en el Capri de Fines Y este sábado 8 de diciembre, Radio Fiesta, Azteca América, Bad Light y Food City Presenta, presentan el debut en el Valle del Sol, de Cumbre, de Ojinara Cuando comienza la cumbia yo voy a invitar a bailar a la del Moñito Rojo Ella voltea, me mira y me dice, vamos a bailar, este ritmo está sabroso Con sentimiento y sabor, Cumbre de Ojinara Pero te advierto, que rico no soy, pero tengo mi pecho lleno de amor Cumbias, corridos, románticas, tineras que te gustan mi compa Para bailar sabrosito, toda la noche, Cumbre de Ojinara Dame un chiquillo, un beso, dámelo todo Que mi corazoncito ya me estalla Y en las pantallas del Capri, en vivo, desde el MGM Grand, en Las Vegas Juan Manuel Dinamita Márquez, versus Manny Pacman Pacquiao Se enfrentan por cuarta vez, en un evento que hará historia Reúnete con todos tus amigos, y no te pierdas este encuentro Sin igual, en las pantallas del Capri de Phoenix, de Calle 21, Iván Fiúnen Y luego, a seguir la pachanga primo, con la presentación de Cumbre de Ojinara Vi rodar una lágrima, que parecía de cristal Después me dio mucha lástima, cuando te mire llorar Sábado 8 de Diciembre